Moachos, última semana para participar en el giveaway de Lanitz y ganarte los premios que Lanitz tiene para ti. La convocatoria cierra el sábado 16 de febrero a las 17 horas, así que aún estás a tiempo de participar. Entra ya, participa y gana. El link te lo dejo en la descripción. Hola, hola muchachos, bienvenidos a los tutoriales de Fabián, el publicista. El tema de hoy es... Efecto Bithead Por petición de uno de mis suscriptores, vamos a crear una nueva versión de este divertido efecto, mucho más completo, más actualizado y mucho más fácil de hacer. Y como pueden ver, se ve que es un fotomontaje súper profesional, súper difícil, pero adivina qué. Es muy fácil. Y junto a mi nuevo Lanitz Neuron G6, yo te lo voy a enseñar ahora. Listo muchachos, comencemos. Primero lo primero, la fotografía. Esta fotografía que ustedes están viendo, la he tomado en la sala de mi casa y fíjense que en la parte superior se alcanza a ver un poco el techo. Acuérdense siempre muchachos lo que les digo. Es muy importante tener una muy buena puesta en escena para que el fotomontaje sea mucho más llamativo. Pues bien muchachos, esta es la fotografía y con ella vamos a trabajar. Recuerden siempre lo primero, nunca trabajar con la original. Por lo tanto, voy a pulsar CTRL J y saco una copia de esta imagen. Vamos a ir a la caja de herramientas y voy a seleccionar la herramienta que se llama Marco Rectangular. Es una herramienta que me permite crear una máscara de selección rectangular. Y en ella voy a seleccionar un rango de espacio donde está el personaje. En este momento la máscara de selección está seleccionando el personaje. Doy clic en el menú selección invertir y ahora lo que tengo seleccionado es el exterior. ¿Por qué lo he hecho? Porque necesito corregir esas partes del fondo como por ejemplo el techo que no quiero que se vean en la imagen. Doy clic en el menú edición, clic en rellenar y me aseguro que en la casilla desplegable esté seleccionada la opción que se llama según el contenido. Doy clic en ok y listo muchachos, fíjate que gracias al fondo las partes exteriores fueron reemplazadas. Esto funciona muy bien con fondos planos o con fondos repetitivos. Con fondos irregulares donde hay muchos colores, muchas formas, realmente es difícil que dé un resultado propio. Clic en el menú selección, deseleccionar. Vuelvo a la caja de herramientas y selecciono la herramienta pluma. Pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar la cabeza. Vamos a acercarnos un poco a la imagen. Vamos a acercarnos mucho más y voy a empezar desde aquí. Fíjate que lo que voy a hacer es que voy a empezar a crear un trazado y no voy a siluetear la cabeza, sino al contrario, estoy seleccionando de manera irregular todo el espacio alrededor de ella. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí. Pero en el momento en que entro a la parte inferior al mentón de la cara, aquí sí voy a ser mucho más cuidadoso y lo que voy a hacer es crear un trazado a ras de la cabeza. Listo, tengo creado mi trazado con la herramienta pluma, pulso las teclas CTRL, ENTER y automáticamente lo convierto en una máscara de selección. Para poderlo extraer de la imagen voy a pulsar CTRL J y listo, aquí tengo la imagen de la cabeza. Vamos a llamarlo cabeza. Ahora me voy a alejar un poco y teniendo la capa cabeza seleccionada, voy a pulsar CTRL T para poder aumentar el tamaño de la foto. Fíjate cómo lo estoy aumentando. Muy bien, lo voy a aumentar hasta acá. Voy a darle un poco de giro a esta cabeza. Muy bien, y la vamos a dejar en esta posición. Para finalizar voy a dar doble clic y listo. Fíjate que ahora sí estamos viendo el corte irregular que había hecho de la cabeza. Eso no es problema, vamos a buscar la varita mágica en la caja de herramientas. Vamos a dar un clic y fíjate que ella de una manera mucho más fácil selecciona esa parte que no habíamos trabajado anteriormente. Simplemente pulso suprimir, doy clic en el menú selección de seleccionar y listo, hemos resuelto ese problema. Ahora vuelvo a la caja de herramientas y selecciono la herramienta lazo poligonal. Nos vamos a acercar otra vez nuevamente a la cara y ahora lo que voy a hacer es que también voy a hacer una selección irregular de cada uno de los ojos. ¿Por qué irregular? Ya van a ver por qué. Tengo seleccionado el primer ojo, pulso control J, aquí vemos que creamos una capa nueva y la vamos a llamar ojo izquierdo. Muy bien, vuelvo y selecciono la capa de la cabeza, creo otra selección irregular en el ojo que nos hace falta. Muy bien, control J, tenemos una nueva capa que vamos a llamar ojo derecho. Ahora vamos a hacer lo mismo con la boca. Vamos a hacer una selección irregular, muy alejada de la boca, pulso control J y aquí tenemos la capa de la boca. Ahora que tenemos separada la cabeza, los ojos y la boca, que son unos puntos de referencia supremamente importantes en la cara, vamos a seleccionar primero el ojo izquierdo y vamos a pulsar control T para que nos aparezcan las opciones de modificación de tamaño y pulsando la tecla shift vamos a hacerlo mucho, 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 mucho más grandes. Vamos a ponerlo donde debería estar el ojo, voy a girarlo un poco, muy bien, y lo voy a dejar ahí, doble clic. Vamos a hacer lo mismo con ojo derecho, lo selecciono, control T y con la tecla shift presionada vamos a hacer el ojo mucho, mucho, mucho más grande. Vamos a tener proporción entre los dos ojos, muy bien, la voy a girar un poco, aquí no más, ahí ya tengo los ojos en la posición que quiero. Voy a seleccionar la capa ojo izquierdo y voy a crearle una máscara de capa y con la herramienta borrador doy clic derecho y me aseguro que esté la dureza completamente en cero y lo que voy a comenzar a hacer es a borrar poco a poco el alrededor del ojo, por eso no era necesario hacer una muy buena selección, una selección irregular servía, pues lo que iba a hacer era empezar a borrar las partes de alrededor de manera controlada y mimetizarlo con la imagen del fondo. Mira que bien nos ha quedado nuestro ojo izquierdo. Vamos a seleccionar ahora el ojo derecho, creamos una máscara de capa y hacemos la misma acción. A borrar alrededor del ojo. Perfecto, mira como está quedando nuestro rostro. Vamos a seleccionar la capa boca, control T y vamos a hacer la misma tarea, vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a ponerlo en el lugar que debe estar y doy doble clic. De la misma manera voy a crear una máscara de capa, voy a seleccionar la herramienta borrador y poco a poco, de manera controlada, lo voy mimetizando con la imagen del fondo. Mira que bien ha quedado nuestra construcción. Para finalizar, vamos a crear una capa de ajuste de degradado y vamos a definirle ciertos colores. En la parte inferior de esta barra voy a seleccionar este regulador y aquí me activa la casilla de color, voy a dar un clic y vamos a colocar el tipo de azul con el que quiero trabajar en un extremo. En el otro me aseguro de que no esté transparente, por lo tanto selecciono el regulador superior y me aseguro que esté en la opacidad en 100 y en la parte inferior lo selecciono es para cambiar el color. Vamos a escoger el mismo color que tengo, pero le voy a dar un poquito más de clarito, así tal cual como lo estamos viendo acá. Fíjense ahí muchachos, doy clic en ok, clic en ok, me aseguro que el estilo de degradado sea radial, pero que sea al revés, que sea lo más claro del centro y lo más oscuro hacia afuera. Por lo tanto selecciono la opción de invertir, fíjate que ahí se cambia y doy clic en ok. Muy bien, ahí tengo mi degradado. Ahora lo que voy a hacer para mimetizarlo con las imágenes de fondo es que voy a desplegar la casilla de modos de fusión y yo voy a escoger sobre exponer color. En este caso le voy a dar una opacidad de 20% y fíjate que se ha mimetizado muy bien con la imagen. Sin color, con color. Ahora voy a combinar todas estas capas en una capa nueva, por lo tanto voy a pulsar las teclas control, alt, shift y la tecla E. Fíjate que aparece una nueva capa. Vamos a dar clic en el menú filtro, otro y vamos a utilizar el conocido paso alto para poder hacer mucho mejor la textura de la imagen. Lo voy a poner un radio de 3, doy clic en ok y voy a desplegar la casilla de modos de fusión y voy a seleccionar la opción de luz lineal. Fíjate, así estaba sin paso alto y así está con paso alto. Y listo muchachos, aquí tenemos nuestro fotomontaje de efecto cabezota. ¿Difícil? ¡Para nada! Amiguitos, dale like si el fotomontaje te gustó. Y si tienes dudas, no dudes. Déjame tus preguntas en la caja de comentarios. Suscríbete ya a mi canal y compártelo con tus amigos. De esta manera me ayudas a seguir haciendo más y más tutoriales. Sígueme en mis redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Te invito a que entres a mi página web, pues pronto subiré las imágenes de este tutorial. Te ha hablado Fabián del Publicista. Hasta la próxima mis amigos. Chao, chao.